En su palabra dice, los que con lágrima sembraron, con regocijo segarán. Y esto viene de esta manera, ¿saben? En su palabra dice, los que con lágrima sembraron, con regocijo segarán. Y esto viene de esta manera, ¿saben? En su palabra dice, los que con lágrima sembraron, con regocijo segarán. Y esto viene de esta manera, ¿saben? En su palabra dice, los que con lágrima sembraron, con regocijo segarán. ¡Aleluya! ¡Casa conmigo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Gracias! 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 Un artista resume rock ya sabe que somos y amor de Cristo más que música y delegate Y antes de comer bajo los rayitos y aplausos que están acá ¡Samos! ¡Gracias! ¡Sómalo! Sóloacular ¡Gracias!